En lavandería hay muchos negocios, muchos empresarios, muchos emprendedores. Peter es CEO de una de las más importantes cadenas hoteleras. Mary es una emprendedora, tiene cinco lavanderías autoservicio y John es propietario de una lavandería industrial. Los tres eligieron como proveedor a Girbau. Un equipo técnico se convirtió en su partner de desarrollo y trabajaron conjuntamente para identificar las necesidades de su proyecto, definir la mejor solución de maquinaria con su ubicación y la opción energética más eficiente. John pudo visualizar su lavandería en realidad virtual. Mary consiguió una financiación a su medida. Si precisan de soporte técnico o algún recambio, cuentan con un equipo cerca. Con una llamada, un chat online o una conexión remota resuelven cualquier problema. Mary puede controlar su lavandería desde su móvil con Saphir de Girbau. Peter ha encargado una auditoría de eficiencia técnica y de procesos. Girbau recomendó a John la revisión de los quemadores. Además, Mary no se pierde los cursos del Girbau Experience Center, donde le ayudan a conocer mejor sus máquinas. Girbau también realiza cursos en los hoteles de Peter. ¿Qué tienen en común estas tres lavanderías de éxito? Disponen del mejor partner a su servicio para ofrecer la mejor solución en cada momento.